bueno qué tal amigos de pollito jason bienvenidos a mi canal de verdad muchísimas gracias por esos comentarios bueno está un poco perdido en mi canal y pues bueno muchachos de verdad quiero pedirles unas grandísimas disculpas la verdad está un poco ocupado y bueno muchachos la idea de seguir con nuestro canal seguir creciendo con este canal y bueno vamos a seguir nuevamente con fifa 17 y bueno vamos a empezar con una creación de plantillas vamos a hacer una creación de plantillas de ligas y países sí señores vamos a empezar con esto es algo muy fácil de verdad es algo pues para mí no fue muy fácil porque la verdad soy nuevo en fifa si hasta ahora estoy aprendiendo la verdad no más miren mi récord mi récord va de 50 partidos y voy perdiendo 74 y empatado 24 partidos he estado recolectando varias monedas pues para ayudarles a todos ustedes a que puedan crear sus nuevas plantillas y bueno muchachos la verdad quiero agradecerles a todos ustedes por estos comentarios voy a leer un poco acá en sus comentarios si ustedes quieren que aparezca un comentario en mi siguiente vídeo pues ya saben amigos no olviden suscribirse a mi canal suscríbase en sí señores y si quieren hacerle un comentario lo pueden hacer claro claro que lo pueden hacer muchachos y bueno aquí es el primer comentario es de freddy castillo dice uff ese juego está muy bueno tienes que seguir así llegué aquí por fifa pero este resident dan ganas de comprarlo jaja si es muy cierto bueno estamos hablando acá de un comentario que me hicieron en resident evil biohazard que lo subió hace poquito y bueno freddy muchísimas gracias por ese comentario la verdad muy agradecido bueno acá tenemos otro comentario de jerson pérez y dice amigo este juego está genial esperando a que subas el resto sigue así gracias ayer son muchísimas gracias por ese comentario la verdad estos comentarios me animan a mí muchísimo para seguir subiendo más vídeos espero que les vaya a gustar este vídeo de ligas y países una nueva plantilla es algo muy básico en serio que si es muy básico esta plantilla pero pues bueno vamos a empezar desde abajo y bueno desde abajo bueno si vamos a empezar desde abajo bueno acá tenemos otro comentario que dice jason jason molano es un tocayo es mi tocayo dice me asusté en varias partes está muy bueno esperando más vídeos crack gracias amigo ahí ya terminé toda la temporada de recién un video hazard biohazard y bueno espero que lo disfruten espero que les den un me gusta y ya saben amigos no olviden su comentario bueno sigamos leyendo más comentarios de verdad dice freddy castillo uff ese juego está muy bueno tienes que seguir así haces el mismo así me gusta me gustó mucho bueno acá predica si yo me gustó mucho tu vídeo el policía me asustó por dios cuando habrán más vídeos claro que si ya subí todos los vídeos muchachos ya están todos los días y espero que los disfruten bueno acá tengo otro comentario dice santi méndez dice uah se ve excelente este juego cuando subirás más pero muchachos espero que les haya gustado bueno estos comentarios en serio que si esos comentarios me animan muchísimo y bueno ya dejemos de hablar tanta chachara tanta popó y vamos a empezar nuevamente con nuestro nuestra plantilla de ligas y países bueno esto es algo muy básico muchachos acá solamente se compran jugadores no vayan a comprar los jugadores más de 150 monedas la verdad sus jugadores los compré bajó en ese precio entonces tenemos aquí un defensa derecho defensa central defensa central y defensa izquierdo y un portero todos de la misma nacionalidad del mismo país vamos a mirar un poco dice nombre emmanuel yoga comprado por ciento cincuenta ahí está muchachos fecha de nacimiento la altura bueno estos son datos datos del jugador bueno acá tenemos otro jugador janik miller comprado por ciento cincuenta bueno acá está dice el nivel de esfuerzo del jugador ataque defensivo medio bueno ahí está bueno tenemos portero bueno tenemos un portero que se llama oliver snitchler bueno no soy bueno para el inglés o no soy bueno para pronunciar nombres así tan difíciles pero pero bueno no importa bueno acá está nuestro portero acá tenemos un defensa central bueno aquí vamos a mirarlo esto dice solen reddemand bueno 150 ya saben muchachos no olviden comprar estos jugadores por 150 monedas no vayan a comprar estos jugadores la verdad sus jugadores son muy baratos estamos haciendo hasta ahora una plantilla muy básica demasiado básica y bueno espero que les haya servido espero que les haya gustado bueno miremos este jugador quienes este es nico y west y bueno 150 comprado por 150 monedas bueno si vamos mirando bueno vamos a mirar a ver qué nos van a dar que nos van a dar ojalá nos den algo bueno bueno vámonos aquí enviar dice un país defensivo intercambio de tu plantilla te hará ganar las recompensas listadas a la derecha bueno artículos enviados serán eliminados el de tu club bueno no se vamos a mirar a ver qué nos van a dar y son de a plantilla dice seguro que quieres enviar esta plantilla a los jugadores de 11 todas estas serán eliminados permanentemente de tu club está 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 bueno tenemos la mía bola a ver qué nos van a dar bueno sí señores dice desafío completo ganaste los siguientes las siguientes recompensas y bueno yo donde recupero las recompensas bueno muchachos ya ahorita miramos a ver dónde están nuestras recompensas la verdad ni tengo ni idea en dónde estarán las recompensas pero bueno vamos con el siguiente desafío dos ligas dos países listo muchachos la verdad se me hizo re complicada esta plantilla muy difícil pero bueno muchachos lo importante es mostrarles a todos ustedes como cuáles son los jugadores y cuáles son los que ustedes tienen que conseguir para poder armar esta plantilla y pasar este nuevo desafío bueno acá tenemos bueno tenemos un defensa bueno que hay un defensa central un medio campista bueno tenemos acá bueno sigamos acá mirando bueno miremos desde acá bueno acá tenemos al primero dice es un Igor Kim one gong king ya saben amigos no olviden comprar estos jugadores no los van a comprar con más de 150 monedas porque la verdad de esos jugadores son muy baratos y dice ad 그리고 king JOHN on google nixon hombres la verdad son muy feos estos son muchos estos nombres bueno tenemos acá a otro jugador bueno acá tenemos yu hon han yu han yu ho no me has dicho bueno acá tenemos otro jugador tenemos a tae hong king comprado por 200 monedas bueno este fue una excepción la verdad casi que no lo encuentro por ningún lado pero tocó tocar la gana de 200 monedas pero bueno no importa bueno acá tenemos otro jugador tenemos a marcus brown por 200 monedas bueno este es otro que tocó pagar 200 monedas bueno tenemos aquí a wau kyun lee estos nombres de verdad son son re complicados pronunciarlos bueno acá tenemos a otro dice rizzo al 150 dice altura 172 bueno sigamos mirando en serio que si estos japoneses se parecen todos cierto que sí muchachos todos se parecen son igual y ticos todos bueno este es katsuki saito 150 monedas bueno muchachos la verdad esta plantilla si se me hizo muy complicada un esfuerzo grandísimo y bueno muchachos de verdad que aprovechen esta plantilla para que la puedan hacer bueno muchachos eso es todo con estas dos con estos dos desafíos bueno vamos a mirar que nos dieron esto es lo más importante y bueno vamos a mirar a ver que nos dieron si nos hicimos ojalá nos den dice el desafío completo ganaste las siguientes recompensas bueno listo muchachos vamos a mirar vamos a mirar a ver dónde están estas recompensas porque la verdad no tengo no tengo ni idea en dónde van a casar y se busca los packs acá están listo buscar los pack vamos a ver a ver que nos dieron bueno acá está mi primer pack vamos a ver que nos dieron que jugador nos dieron si vamos a jugar bueno no maldita sea bueno nos dieron ni el son bueno es un básico bueno no importa lo podemos vender vamos a mirar a ver que podemos hacer bueno nos dieron todos sus jugadores bueno vamos a mirar a ver de pronto todos estos jugadores nos pueden servir para vender no sé para recuperar alguno de algunas monedas vendiéndolos a nuestro club dice seguro que quieres vender rápido todos no no que dice que dice vendiéndolos al club listo muchachos ya los enviamos al club bueno vamos a mirar a ver que nos dieron el siguiente pack es un jugador bueno quiere bueno no importa muchachos bueno vamos a ver que nos dieron estos jugadores la verdad son un poquito un poquito bajitos de nivel pero bueno no importa muchachos estos jugadores nos sirven de pronto para vender o ofertar y bueno mandémoslos al club bueno de aquí que para para sigamos mirando y nos dieron un pack de 400 monedas excelente seguro que quieres comprar este pack te costará 400 monedas no yo no quiero comprar nada no no esto que es 750 monedas no me interesa no 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 me quiero salir bueno muchachos espero que les haya gustado bueno no olviden no olviden que no olviden que no olviden que ya les digo ya les digo ya les digo muchachos no olviden no olviden no olviden si no olviden no olviden que nos hace falta un desafío y este desafío lo haré en el siguiente video la verdad ha sido un poco complicado pero bueno muchachos lo importante es que terminamos estas dos plantillas y bueno vamos a terminar el desafío en el siguiente video ha sido un poco complicado conseguir los jugadores pero bueno muchachos espero que les haya servido ya saben amigos no olviden suscribirse a mi canal voy a a seguir haciendo más desafíos a seguir haciendo más desafíos de plantillas y vamos a terminar vamos a hacer los que más pueda ya tengo 55 56 mil monedas la verdad ha sido un poco complicado recuperar todas estas monedas y bueno muchachos ya saben que pueden seguirme por facebook por instagram o por twitter y bueno muchachos ya saben muchísimas gracias por esos comentarios la verdad esos comentarios son de mucho ánimo para mí y para seguir subiendo más videos espero que les haya gustado y ya saben amigos no olviden suscribirse a mi canal ya que esto me ayuda muchísimo para seguir subiendo más videos no solo de fifa sino de otros juegos también que me gusta compartir con todos ustedes y bueno muchachos ya saben que aquí no se trabaja pero se goza bueno chao muchachos espero que la gocen y disfruten este nuevo video no olviden suscribirse chao muchachos